En los últimos días, Kerem Bursin, en modo silent social, se fue a Madrid a pasar unos días de vacaciones. ¿Será solo para descansar un poco? Puede que para algunos no sea así, de hecho, se rumorea que el actor ha volado a España por proyectos laborales. Mientras tanto, las vacaciones de Anderchel en Milán encajan, y la prensa turca ha dado a conocer algunos detalles más sobre la estancia de las hermanas Erchel en la ciudad. Kerem Bursin y la Madrid Si Anderchel está de vacaciones en Milán, Kerem Bursin ha llegado a Madrid hace unos días. Así lo confirmaron las numerosas fotos que subieron a los fans en las redes sociales, pero en especial la de la cantante española Natalia Rodríguez, que tanto interés ha despertado entre los medios. Kerem Bursin ha llegado a España de forma bastante silenciosa, sin compartir nada en sus redes sociales, pero su presencia desde luego no puede pasar desapercibida, sobre todo para los fans más acérrimos. Kerem Bursin podría tener algunos proyectos de trabajo en España Últimamente, Kerem Bursin se ve a menudo en España. Recientemente fue invitado al Festival de Málaga, donde tuvo la oportunidad de conocer a Antonio Banderas, y quién sabe, quizás esté en tierras ibéricas solo por un nuevo proyecto laboral. De hecho, este viaje realizado en silencio, nos hace pensar que Kerem está en Madrid no solo por unas simples vacaciones sino por proyectos de trabajo. Cuando el propio Kerem estuvo en Málaga conoció al actor Carlos Bardem, y en Instagram reveló que junto a él no pudo hablar de algunos proyectos. En definitiva, las indiscreciones podrían hacerse realidad. Continuando las vacaciones de Anderchel en Milán Mientras tanto, la prensa turca se ocupaba de las vacaciones en Milán de Ander y Gam Sertchel. Según el medio, incluso durante sus vacaciones continuaría su labor como influencers. De hecho, al parecer, la estancia en el Hotel Bulgari de Milán sería gratuita, un cambio de publicidad en redes sociales. De hecho, las hermanas Sertchel, juntas, suman una base de más de 30 millones de seguidores, y su estancia valdría unas 20.000 liras turcas la noche, algo más de 1.200 euros. Mientras tanto, las vacaciones resultaron por el centro de Milán, y en la noche del 4 de abril, Ander y Gam se fueron inmortalizados frente al Duomo. Algunos fanáticos han esperado ver a Ander como invitados en Marisimo ya que el martes 5 de abril se transmitirá el final de la serie El Office in There, pero por el momento esta posibilidad parece bastante remota. Mientras tanto, conforme con tomarse al menos una foto con ella, de hecho en la web hay muchas fotos con fans, tomadas especialmente en la entrada del hotel donde se hospeda.